...que va a tomar la selección uruguaya, peligro, atención que si bien se fue Álvaro el Torito, el Toro Rodríguez, hay hombres altos en Uruguay, bien colocado Facundo González, bien colocado Bocelli, se suma Luciano Rodríguez, el tiro libre a cargo del marcador Fabricio Díaz, peligro, entra Fabricio Díaz, tiro al arco, rebotó, ¡Gol! ¡Facundo González! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Facundo González, el tiro al arco, directo, enorme el disparo de Fabricio Díaz, dio rebote el arquero Marquinez, y allí pescando como si fueran nueve, el zaguero de dos áreas, Facundo González empuja la pelota para decretar Uruguay, en un momento importante en el match, la apertura del score, Facundo González, autor, Uruguay 1, Colombia 0, en Bogotá también están los goles importantes de los uruguayos, Facundo González pone el 1 a 0 frente a Colombia. Se lo merecía el zaguero, había ganado todos los duelos, había sido fundamental en la marca en el fondo, fue a buscar el rebote, qué importante la ejecución, complicó al arquero en un momento fundamental, Uruguay se pone ventaja, aparece el zaguero al mejor estilo de un 9, el jugador del Valencia, el zaguero que era el mejor, el jumbo, marca el tanto de apertura, vamos Uruguay.